Hola, muy buenas, bienvenidos a una conversación más del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, en este 2020, un año extraño, complicado, difícil para todos, pero que nos permite reunirnos de esta manera. Yo soy Fernando Moreno, el more, soy académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Comunicación, en el área de cine, y soy también el titular del programa de radio El Cine y en Ibero 90.9. Estoy muy contento y muy agradecido por la invitación de Jimena Urrutia, Eva Ruiz de Chávez, Iris, y todos los involucrados en este festival, a platicar con los responsables de la gran triunfadora en la categoría de mejor largometraje de ficción iberoamericano en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara de este año, en Araña de Andrés Wood. Para eso le doy la bienvenida a, insisto, los cómplices creativos de Andrés. Primero que nada, Andrés, bienvenido. Muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, acá, contento. Muy agradecido del festival y más contento de ver a Mercedes y a Pedro. Alejandra la veo más, pero también contento de verte, Alejandra. Así que muy contento de estar acá. Muchas gracias. ¿Dónde te agarramos, Andrés? ¿Dónde estás? En Santiago, en mi casa. Muy bien. Está también, como ya presentaste, Alejandra García, productora. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Hola, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, por acá. Gracias a ustedes por platicar con nosotros de esta espléndida película. Mercedes Morán, uno de los roles protagonistas de la película, que se mueve en dos tiempos muy especiales y particulares. Te saludo también. ¿Cómo estás, Mercedes? Muy contenta, muy agradecida y por cómo acogieron a la película y por permitirme volver a ver a mis compañeros de locura. Así que muy bien. Y cerramos el pócar de esta tarde con Pedro Fontaine. Pedro también, uno de los protagonistas de este triángulo amoroso, político, ideológico, que se mueve en dos tiempos. Tú también eres una de estas tres vértices de este triángulo. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Fernando. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y qué bueno verlos a todos también, como dicen mis compañeros. Veo que nos graduamos del grupo de WhatsApp y finalmente nos vemos las caras. Así que muchas gracias por la instancia y muchas gracias también por la buena acogida que tuvo la película en el festival en México. Y bueno, esperamos que también tenga muy buena acogida ahora en el festival aquí, en este festival. Bueno, pues empiezo por Andrés, porque es al que más hemos visto o más conocemos desde acá, desde México. Pero esta pregunta la abriría para los cuatro. Me parece muy interesante lo que pasa en Chile alrededor de su cine, Andrés, de un tiempo para acá. Hoy podemos decir sin ningún lugar a dudas que hay cinematografías muy importantes en el mundo, que todos los festivales de cine del mundo quieren películas iraníes, quieren películas de Corea del Sur, quieren películas griegas. Y cierro yo estos dos, con dos países que me da mucho gusto hablar de ellos. Quieren películas mexicanas, porque está pasando algo interesante en el cine en México. Y quieren películas chilenas, Andrés. No solamente es que Araña haya ganado el Festival de Cine de Guadalajara este año, sino hay una tradición cinematográfica, un círculo virtuoso de, no sé, me atrevo a decir unos 20 años acá, Andrés, unos 25 años acá. Y hay muchos nombres propios, como el de Andrés Wood, como el de Sebastián Lelio, como el de Pablo Larraín, como el de Dominga Sotomayor, como el de muchos Alex Fernández, de muchos otros directores. ¿Qué está pasando en Chile, Andrés? Como que a veces nos resistimos en nuestros propios países a reconocer que está pasando algo bueno. ¿Qué está pasando en Chile a nivel de cine? Bueno, ahora se está sufriendo bastante en lo concreto. Yo creo que, como dices tú, y no me gusta ser un poquito chauvinista, porque no podemos dejar afuera la cinematografía colombiana, argentina, para qué decir, brasilera, Perú está haciendo películas. De alguna manera hay un movimiento que es contra viento y marea en nuestros países. México, para qué decir también, ¿no es cierto? Y en Chile, de la vuelta a la democracia, hace más de 30 años, o hace 30 años realmente, estaba totalmente, no existía el cine chileno. Como existía, obviamente, en el exilio, existía con algunos cineastas heroicos, haciendo cine en dictadura, pero no había en escuelas de cine, por ejemplo. Yo soy de esa generación que, aunque si quisiera estudiar cine, no había dónde estudiar. Entonces, de alguna manera, ahora hay un círculo virtuoso porque se juntan como cinco generaciones de cineastas, desde los Cayosi, los Litín, hasta jóvenes que están haciendo un cine muy, muy, muy interesante. Entonces, de alguna manera, ha aumentado el número de creadores y creadoras, pero las condiciones, como digo, no sé si son las mejores, digamos. Y esa es la duda que tengo yo. ¿Cómo mantener este momento del cine chileno, esta energía creadora, en circunstancias de que la pandemia, más allá de la pandemia, no se ha construido realmente una industria, ¿no es cierto? Una industria que permita realmente a los cineastas continuar permanentemente, continuar expresándose y mostrándose y haciendo este cine, que para mí justo comparto contigo, que es un cine heterogéneo, variado e inteligente y que muestra una cara del país, son una especie de espejo que a mí parece muy interesante y me gusta mucho que se aprecie afuera. Entonces, para contestar la pregunta es, sí, concuerdo contigo, concuerdo contigo que es un movimiento latinoamericano, no solo chileno, y concuerdo y solamente agrego que espero que seamos capaces de mantener esta energía. Sí, Mercedes, Pedro, ¿cómo se vive esto desde la interpretación, desde ustedes que están enfrente de la cámara? ¿Cómo llegas, por ejemplo, Mercedes, a un proyecto como Araña y cómo ves este cine chileno y lo que está pasando en Chile desde tu perspectiva? Tu micro está apagado, Mercedes. Ah, perdón. Eso, venga, ahí está perfecto. Coincido con lo que dice Andrés, me parece que el gran desafío en toda Latinoamérica es poder sostener este impulso tan grande que vivió nuestro cine en los últimos años. Y como decías vos, también a mí me pasó que no dejaba de sorprenderme las veces que he rodado en Chile, no de encontrarme con cineastas, dramaturgos, actrices y actores increíbles, sino me sorprendía, como pasa con otros países latinos, el poco conocimiento que tenemos estando tan cerca, ¿no? Cómo consumimos tanto otro cine y, bueno, desde hace unos años he tenido la posibilidad, no solo por trabajar, sino por participar como jurada en algunas ediciones, de ver mucho cine latinoamericano. Y con un gran entusiasmo, porque me parece que es un momento, estaba siendo un momento muy increíble, muy único, donde aparecía realmente una cara de cada uno de estos países y un cúmulo de cineastas de diferentes generaciones que contaban su mirada y era muy interesante. Creo que sí, que esto de la pandemia, al no estar muy solidificadas las industrias, bueno, se corre más riesgo que cualquier otro lugar. Así que no sé, cruzar los dedos y esperar que otra vez nos agarre un aire así creativo y podamos solucionarlo, ¿no? Sí, justo antes de empezar, Mercedes, comentabas que habías estado rodando con muchísimas medidas de cuidado, de salubridad. ¿Qué está pasando ahora por allá? Bueno, básicamente se han reanudado algunas producciones. Los protocolos son muy caros, entonces solo pueden hacerle frente a las producciones muy grandes. Pero no hay una cantidad de películas de producción mediana o más chica, más independiente, más películas de autor que se están retrasando porque no pueden costear el protocolo, que es muy alto, ¿no? Para hablarte de la experiencia de trabajar con esos protocolos nuevos, personalmente estoy viviendo un proceso muy increíble He pasado por muchos estados, primero me deprimí bastante porque sentía que nos habían arrancado toda esa mística que surge en los equipos, en el relacionarse, en el poder compartir la comida, las charlas espontáneas que se tienen todo el tiempo en ese momento, al estar todo tan mapeado y tan segmentado y los almuerzos, las comidas se hacen solos. Bueno, pensé que se había perdido un poco algo que tiene que ver con el espíritu del cine. Pero bueno, de a poco fui sorteando, acostumbrándome, encontrando la alegría, una nueva manera de comunicarnos. También aparecieron cosas interesantes porque, bueno, la prohibición total de perder el tiempo en el rodaje hace que sea todo mucho más funcional también al mismo tiempo, ¿no? Y que haya una preproducción mucho más intensa, ya nada queda librado al azar solo, o bueno, la historia del director o la de la directora, ¿no? Pero es una experiencia de mucho aprendizaje, sobre todo porque personalmente creo que esto viene para quedarse un rato largo, así que vamos a tener que aprender a trabajar de esa manera. No va a haber otra, y si no, despedirnos por mucho tiempo. Creo que de aquella manera no se va a volver a trabajar por mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Pedro, ¿podrá esto que nos está pasando en todo el mundo parar la inercia positiva de este cine chileno? ¿Tú qué piensas? Bueno, obviamente espero que no. La verdad es que creo que, como bien decía Andrés, yo creo que en esta región del mundo hacer cine y hacer contenidos culturales siempre se ha enfrentado contra mucha adversidad que va mucho más allá de esta pandemia, creo yo. Entonces, sin duda que sumarle a una pandemia nos arroja a una situación mucho peor. Pero creo que prefiero mantenerme optimista y creer de que así como muchas cosas se han paralizado, quizás haya algo bueno en eso y quizás vuelva con más fuerza, espero. Sí, Alejandra, ¿qué tan heroico es hacer cine en Chile hoy? Y me gustaría contigo ir entrando en Araña ya y que nos platicaras un poco cómo nace el proyecto. Bueno, lo de heroico en este momento creo que es muy heroico y te lo cuento en cinco meses más porque estamos intentando filmar una película en marzo con mucho nerviosismo. Y nada, teniendo que los productores estamos acostumbrados a querer tener todo bajo control y acá hay una parte importante que se deja a la suerte del señor COVID. Por lo tanto, bastante difícil nos ha pegado para el cine independiente. Como dice Mercedes, quizás hay ciertas producciones que están más respaldadas por un estudio como Amazon o alguna plataforma, pero las otras, después de un año en Chile de estar parado sin filmar, algunas nos estamos aventurando. Así que el próximo año tendremos esta misma conversación y te contaremos. Y con respecto a Araña, wow, fue un proceso que fue hace, ya no sé, ya me pierdo, yo creo que siete años atrás que se inicia, se gesta esta idea que nace de Andrés, de conectar un poco el pasado con lo que está pasando en el presente a través de esta historia de amor, este triángulo amoroso. Y perdonen que está temblando muy fuerte. Lo siento. Vale. Y bueno, un proyecto que, como todo proyecto en Chile, que cuesta un montón de levantarlo y sacarlo adelante, teníamos muchas aspiraciones con Andrés desde el origen. Ojalá poder contar, como poder abrir las fronteras de Chile y de que sea una historia, ojalá lo más internacionalmente posible, a pesar de que habla de un nacionalismo chileno. Pero se fue cruzando en el camino que este brote de nacionalismo en Chile empezaba a pasar en todas partes del mundo. Luego vino Trump y vino Le Pen y España y el Brexit y etcétera. Y por otro lado, teníamos muchas ganas también de poder trabajar con actores. Lo mismo, tratar de que no sea todo nacionalista, si bien hablaba del nacionalismo, no sea todo nacionalista. Llegó Mercedes. Era algo que buscábamos con Andrés y aceptó. Espero que haya quedado contenta. Y bueno, fue un gran desafío, porque la verdad es que es una producción grande para Chile, son prácticamente dos películas contadas en una, es un pasado, es un presente, muy ambicioso. Había, en términos de producción, había temas de lenguaje, de contar con más encima una misma protagonista mujer, que fuese interpretada en el pasado por una española, María Valverde, y por Mercedes Morán en Argentina. Un gran desafío. O sea, ya el personaje en sí mismo era muy rico y muy complejo. Y estas dos tremendas actrices tuvieron que, además de echarse encima, de poder comulgar los acentos y construir tus personajes de manera separada. Y así te podría estar hablando un montón, pero me gustaría como darle pie también a Andrés y a los actores para que hablen de todo este proceso. Sí, Andrés, ¿qué necesita tener una historia para que te rete, para que te interese hacer una película? Después de todas las películas que has hecho, después de, pues, de la aventura esta que empieza con un corto como reunión de familia, pero con el éxito de historias de fútbol y la fiebre del loco y machuca, Violeta se fue a los cielos, que se vio mucho acá y que funcionó mucho por acá. ¿Qué tenía Araña para que tú dijeras quiero hacer esta historia o quiero contar esta historia? Mi entrada, o sea, mi entrada personal es siempre, justamente, es buscarle por dónde entrar y ese lugar tiene relación con los personajes. Como que me obsesiono o me enamoro o me da mucha rabia o de alguna manera me apasiona en algún sentido los personajes y en base a eso vamos construyendo la historia. Es un trabajo muy colectivo. Hay un impulso inicial, una idea que no está muy clara. Muchas veces muchas veces yo entiendo y a veces no entiendo nunca pero muchas veces entiendo de lo que estoy tratando de hablar muy adelante en el proceso. Los temas salen después. Hay una energía vital que me cuesta encontrar. Haces bien en decir que hay una necesidad de lo que los personajes que estamos retratando, el contexto que estamos retratando, la historia que estamos retratando realmente me mueva, sino me cuesta mucho. Me cuesta mucho justamente juntar toda esa energía que hablaba Alejandra recién para hacer una película. Pero mi llave maestra generalmente son los personajes y en ese sentido soy un gran admirador del rol de los actores y actrices y parte de esa energía y de esa creación se las dejo a ellos. y eso también es parte de la magia de hacer la película y de la energía. Solo el hecho de poder contar con una idea, o sea, con un proceso tan colectivo empujando intuiciones personales me parece también es parte importante de la energía para hacer la película. Sí, Mercedes, hablando ya de los personajes, ¿qué tan universal es esta chica Inés chilena o qué tanto pudiste abrevar tú en historias similares que existen en diferentes países en América Latina de las dictaduras y del pasado y de la construcción de memoria a través del cine? ¿Cómo se le entra a un personaje como Inés? A mí me resultan muy atractivos esos personajes, ¿no? Porque siempre el juego más divertido para mí como actriz es poder entender las razones por las que un personaje hace las cosas que hace y no juzgar, ¿no? O sea, y este tipo de personajes bueno, ponen a prueba ese ejercicio de una manera muy intensa, lo cual hace que finalmente termines entendiéndola profundamente y a mí me daba mucha piedad Inés, ¿no? Me la imaginaba con esas mismas características en otro contexto, en otro estrato, en otro momento histórico y me conectó con una zona de una mujer muy valiente, muy arriesgada, muy loca en el mejor de los sentidos y me daba mucha pena que toda esa energía hubiera sido en esa sociedad y en esas circunstancias enviada para una zona equivocada, pero me encantó el riesgo enorme que corrió Andrés como director de que la protagonista fuera una antiheroína en el sentido donde la empatía con ella fuera realmente difícil. Ese riesgo me inspiró muchísimo. Y después, bueno, el contratiempo, la dificultad de conformar o crear un personaje de la mano de otra actriz, porque las dos hacíamos la misma, sin ninguna conexión previa, ¿no? Entonces, fue así como Andrés decía que le gustaba a él dejar en manos de los actores y de las actrices una gran parte de la creatividad del personaje, de la imaginería, también me gustó mucho poder correr el riesgo de dejar absolutamente en él que se encargara de tejer esos hilos, esas conexiones que harían de los dos trabajos una misma persona, ¿no? Y también pienso que fue, que es, como decían ustedes hace un ratito, que cuando algo adquiere como la calidad de universalizarse, es una virtud fantástica que se consigue cuando se quiere ser muy preciso y contar una historia muy de, no cuando el objetivo sea ese a priori, ¿no? Y me parece que la película cumplió sobradamente con ese objetivo y que de ahí parte la mayor empatía que se reemplaza por esta empatía extraña que se tiene con la protagonista. Sí, en el retrato de época, yo ya aquí estoy inventando cosas, pero me imagino que María incluso puede haber podido abrevar en la guerra civil española, ¿no? Y en muchas cosas que pasaron por allá y que al final nos parecemos mucho ese Gerardo joven, Pedro, este, que además me parece que es como, si me lo permiten, como el más puramente revolucionario de ese triángulo particular, ¿no? Este, él no es de una familia privilegiada, la presentación de él en la película me parece espléndida en esta secuencia de las fotos en el concurso de belleza, ¿no? Este, y la rebelión del personaje, este, que además se convierte un poco como en un motor de muchas de las cosas que van a pasar. ¿Cómo es hacer un personaje a michas, diríamos en México, a la mitad, Pedro, cómo es construir la primera parte del personaje para que pueda continuar en la narrativa, que desde luego están las elipsis de tiempo y los, 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 los brincos, ¿no? Los flashbacks y los flash forwards, pero, pero, ¿cómo lo, lo, lo abordaste? Bueno, creo que, a ver, tal como decía un poco Andrés antes, el proceso fue bastante colectivo y tuvimos muchas conversaciones, tuvimos muchas lecturas, tuvimos ensayos incluso, entonces siempre creo que gran parte del proceso fue un poco buscar un, quizás un lenguaje común entre yo como actor y Andrés como director, un poco qué es lo que él veía y cómo lo podía traducir yo eso en concreto, pero también hubo un diálogo por muy breve que fue, para mí fue muy iluminador poder ir a visitar en el rodaje a Marcelo Alonso que hace el personaje adulto que él grabó primero, entonces pudimos intercambiar un poco algunas ideas y yo pude ver lo que él estaba haciendo y entonces eso a mí me puso inmediatamente en un poco en el desafío de hacer algo que no fuese exactamente eso pero que sugiriera que podía llegar a eso en el fondo y sí, creo que como tú bien dices, Gerardo es un revolucionario pero claro, yo como actor me interesa entrar en la mente de un personaje y poder un poco hacer ese doble rol de aunque no quiera poder comentarlo quizás y poder juzgarlo un poco, de hecho recuerdo que Andrés una vez me dijo que encontraba que yo era mucho más severo con los personajes que él en el fondo porque a él le gustaban él los quería más que yo pero al mismo tiempo es un doble rol porque también en el momento de vivir el personaje y de hacerlo por supuesto que uno deja todas esas ideas y esas obsesiones que uno pueda tener que tienen que ver con el contexto histórico que tienen que ver con las opiniones que uno pueda tener y más bien yo me aboco en vivirlo y en tratar de serlo entonces fue muy interesante ese doble rol porque tal como decía Mer estos son personajes que son difíciles de empatizar y creo que al final por eso me parece que está muy bien logrado que la película como un todo sea una película coral en que hay muchos personajes o son más bien tres personajes en dos tiempos y eso permite que al final la película como un todo cumpla una función más que simplemente empaticemos con un personaje o con otro y le creamos o no queramos que gane queramos que pierda finalmente me parece que es una película que para mí uno de los grandes desafíos también fue encontrar un poco ese donde cabía el Gerardo Joven en el engranaje total de esta película que está haciendo un comentario sobre el presente que involucra no solamente a Chile sino que a toda la región latinoamericana y al final hay un equilibrio bien interesante entre los dos tiempos en la película y hay Alejandra perdón que te lo diga una locura de ir y traer a dos actrices extranjeras para que para que aprendan la manera de hablar que bueno este nos entendemos y nos parecemos pero al final si hablamos muy distinto por qué llevar a Mercedes y a María este a este proyecto este les gustan las cosas difíciles este cuál es la lógica de levantar una producción así Alejandra yo creo que en primer lugar nos gustan las cosas difíciles y principalmente Andrés ya me acostumbré es como un lema para qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil pero no la verdad la verdad es que nos fue un objetivo se fue dando y y y en verdad en verdad fue quién en el imaginario inicial de cómo es Inés podría interpretar a Inés pero como Inés no es una son dos de repente empieza a surgir por separado y la verdad que fue la primera opción y como la primera y la fantasía era Mercedes y luego empieza como en el paralelo y bueno y quién es Inés joven y la verdad que fue María y fue María y hay muchas muy buenas actrices en Chile pero de repente apareció y fue intuitivo y y las dos además tenían un parecido porque también nos importaba el que el que tuviesen que ver físicamente y y eso fue y de repente fue la locura también pero cuando uno está en ese estado iniciático en donde todo es posible entonces eso también es bonito yo lo rescato como lo que dice Andrés que que se necesita en un punto locura y no meter las cosas en una planilla Excel ni en un se puede o no se puede es quiero esto como un niño chico lo quiero y voy a por ello si no se puede veremos otra alternativa y bueno cuando se pudo hubo que ver cómo lo hacemos ahora y Mercedes tuvo que aprender chileno María también eso es un tema importante porque además quizás claro para Europa o para o para Asia o para Estados Unidos da igual porque nadie se fija en eso pero dentro del cine latinoamericano para Latinoamérica es algo que no se perdona porque porque estábamos hablando de un Chile un nacionalismo chileno o sea no era creíble que Mercedes hable argentino y María en español y bueno y salió como salió ustedes ya lo ven si tenemos mexicanos que les hemos mandado a hacer películas por allá este este con con diferentes resultados Andrés querías decir algo si quiero decir que lo que comparto lo que dice Alejandra de que finalmente acá yo tengo cierta fe de alguna manera hacer una película un acto de fe un acto de que algo va a suceder más allá de tus capacidades y más allá de va a haber y y yo aparte de ser pésimo actor me gusta mucho admirar y admiro a las grandes actrices y actores y y y la y entonces es un factor que parte del sueño inicial es poder contar con con actores que uno admira actrices que uno admira pero también como te digo es es como invitar a este grado de de oye creamos 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 que podemos salir y la película puede puede tener falencia que 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 crítica pero nadie 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 ha criticado ni en Chile primero que nada han sido muy alabados todo el reparto y particularmente María y y Mercedes y nadie nunca fue tema el tema del acento cosa que que siempre tema digamos entonces estamos muy contentos con el resultado bajo esa perspectiva y es como te digo hay un acto de fe que que es parte de la adrenalina y las ganas y y abrir como decía Alejandra abrir abrir la película a otras latitudes ver para uno ver otras caras y otras otras personas interpretando los papeles como que de alguna manera fue en ese sentido fue un gran regalo para nosotros y nos pudimos dar pudimos tener la experiencia así que estamos yo al menos estoy muy agradecido del proceso y parte importante sería poder repetir el proceso vamos ojalá podamos con esta con esta pandemia estas cosas pero 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 sí como que rompimos una barrera mía al menos con respecto a a eso sí sin duda este además de la reproducción de del del pasado que creo que es espléndida me parece que que el reparto es uno de los grandes valores de producción de la película y el ensamble que se hace y este logro que me parece complejo lo digo este de creer de convertir en verosímil que que dos actrices y dos actores compongan los personajes desde épocas diferentes y desde edades diferentes este si no por supuesto que está en el recurso del maquillaje que muchas veces también no funciona y tiene que ver con con la velocidad y la manera de movernos dependiendo de la edad que tenemos y de de muchas cosas más yo diría que la película es riesgosa también y valiente y y por eso buena Andrés Mercedes Alejandra Pedro porque también ponen el centro del relato a a un personaje femenino no justo hoy que están pasando un montón de cosas este en toda Latinoamérica este alrededor de las mujeres en Argentina en Chile en México este que hay una lucha muy importante este por hacer cada vez más pequeñas estas terribles diferencias que que hemos dado por normales y por lógicas en nuestras sociedades ¿no? por por muchas luchas y por muchas reivindicaciones y organizaciones y también la película habla a dos tiempos Andrés un poco de si este cinismo del presente y de en lo que se convirtieron estos tres jóvenes personajes y de esta muerte un poco de las utopías pero pero también del amor como un como un motor para muchísimas cosas ¿no? de no solamente la lucha política o no exclusivamente la lucha política ¿cómo funciona para los cuatro este esto en el en el cine ¿cómo hubiera sido la película si no hubiera habido también esta este triángulo amoroso ¿no? este y y sobre todo este ¿cómo funciona para ti Andrés y para Mercedes para Pedro para Alejandra esta capacidad del cine de construir memoria ¿por qué es importante seguir hablando de estos temas Andrés? yo bueno depende ¿no es cierto? yo creo que primero lo interesante de la imagen de las imágenes pegadas de la visualidad del mundo audiovisual es que es que a veces con ciertos movimientos con pequeñas cosas uno puede sugerir mucho y muchas veces uno es inconscientemente está haciendo eso incluso ¿no? y pasa eso y pasó eso con Araña de alguna manera una película que parecía más temática quizá ¿no es cierto? sobre el nacionalismo finalmente lo que lo que movía y ahí Alejandra podemos nos puede o sea hay finalmente hay una hay una hay una descripción de una clase de una clase dominante en 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 Latinoamérica y en Chile obviamente ¿no es cierto? y cómo y de alguna manera es esa descripción hace mucho sentido con lo que empieza a pasar en Chile después del estreno de la película y da igual también da igual que sea o que no sea tampoco le doy tanto valor a la a la a la interpretación o sea le doy valor pero no le doy oye impresionante es natural digamos nosotros estamos de alguna manera el cine el arte en general es es una especie de termómetro que capta esas cosas no concretas ¿no es cierto? el tema concreto puede ser el nacionalismo pero lo que está sobre todo la película es las clases sociales y eso me parece a mí atractivo y valioso y no solo valioso sino que yo pienso que más allá de la memoria concreta ¿no es cierto? acá hay una una mirada que 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 pienso que que el cine tiene el deber o o o o o es muy bueno que exista no lo digo por la película en particular sino una mirada general y y con respecto a la memoria bueno yo creo mucho en eso y sobre todo creo mucho en eso cuando cuando es tan evidente que que esa memoria está siendo es un reflejo de lo que sucede en en la estructura social de Chile hoy día y de nuestros países en general finalmente nuestra nuestra nuestro pasado reciente está siempre dialogando hasta hoy día dialogando con con la sociedad que construimos a partir de nuestra de de nuestra recuperación de democracia de y de más de 30 años que hemos recuperado la democracia pero no de alguna manera como sociedad seguimos discutiendo nuestra historia reciente entonces yo creo que el cine y el arte en general tienen mucho que decir en eso si las votaciones recientes sobre la nueva constitución el movimiento estudiantil muchas cosas que insisto vemos un poco desde lejos pero con con muchísimo interés por acá no Alejandra tú qué dirías estamos activos acá estamos activos se siente y se nota se siente y se nota Andrés tú qué dirías Alejandra yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrés y de hecho esta película de alguna manera que es un proceso ¿no es cierto? que parte desde desde que se gesta hasta que va empieza a pasar que lo que va pasando en la en la actualidad en la realidad es superior a lo que intentó decir la película y eso para mí por lo menos fue una cosa muy impresionante o sea no sólo con el brote nacionalista en el mundo sino que luego en Chile culminamos al mes de estrenada Araña en el cine Araña se estrenó en agosto y un 18 de octubre hay un estallido social tremendo en nuestro país que hay un antes y un después hoy día desde ese día entonces de alguna manera es como uno podría decir un poco premonitoria no tuvo la intención de serlo no nada pero es muy impresionante como finalmente el intentar hacer estos procesos que rescatan como dice Andrés la memoria el pasado los 30 años atrás hoy día empiezan a ser eco mucho más real que lo que la película intentó contarlo entonces nada más que decirte que lo estoy viviendo en carne y hueso y Mercedes como un personaje como el que interpretas que me parece que además es de los pocos que dicen la verdad casi toda la película y que dicen lo que piensan esta mujer empoderada presidenta de un consejo de administración que es quien se atreve a decir esas cosas puede ser un reflejo también una crítica desde luego un cuestionamiento una propuesta de reflexión sobre la sociedad en la que vivimos sí claro sobre todo porque los personajes siempre terminan siendo el resultado de sus vínculos ¿no? entonces me parece que este triángulo amoroso tiene características especiales en el sentido de que son transversales a las clases sociales con lo cual es una manera muy poética para mí de hablar de eso ¿no? de cómo se cómo se vinculan estas clases ¿no? el poder con en todas sus manifestaciones y como por suerte nosotros solo nos teníamos que ocupar del vínculo más interior ¿no? en ningún momento nuestra imaginación a la hora de actuar nunca está poblada de todo el contexto sociológico histórico sino que nos remitimos a bueno a cómo cómo era ese carácter y cómo era ella mi personaje cómo era como madre cómo era como abuela cómo era su vínculo con el perro que tenía porque me parece que que eso es lo que en definitiva después se arma todo ese collage que resulta en el mejor de los casos revelador de algo entonces este es muy es muy interesante participar desde ese lugar en una en una en un film que luego resulta tan tan revelador ¿no? de tanta cosa y de cómo y cómo es atravesado por el contexto por el pasado por la memoria cuando una en realidad de lo que se ha ocupado por supuesto que te pones a leer todo pero después eso es inactuable ¿no? después mi obsesión era bueno pero ¿cuánto lo quiere el perro? ¿no? ¿quiere más a la nieta que al nieto? que tiene como una debilidad por los ese tipo de universos en las que por suerte Andrés nos acompañaba todos porque él era de la partida también de que era por ahí así que nada para mí fue y lo que dijeron recién los amigos también visto desde la Argentina a pocos meses de estrenada la película en los cines chilenos ver eso que pasó en la sociedad chilena fue como wow ¿no? qué impresionante sobre todo porque nunca existió ningún tipo de especulación olvídate ¿no? pero qué lindo que es eso de ver cuando cuando el cine nos habla ¿no? cuando el cine nos habla cuando no solo nos permite mirar sino que también nos habla y cuando nos habla de una manera tan tampoco de una manera tan poética y porque seguramente si es algo que planeas no resulta ¿no? seguramente si es algo que buscas no funciona este Pedro y despido con esta intervención de Pedro la verdad es que yo me podría seguir muchísimo tiempo pero estamos ya sobre la hora ¿qué se siente que pasen cosas con una película en la que participaste y en la que tú aportaste tu trabajo como intérprete ¿qué se siente que hayan pasado todas estas cosas con Araña? Bueno sin duda me sumo a todo lo que han dicho la verdad que creo que han dicho muchas cosas muy certeras y las cuales me siento muy interpretado también y para mí la verdad es que fue un verdadero lujo poder rodearme de toda esta gente talentosa y de muy buena onda que formamos un poco un grupo que como dice la Mercedes juntos se armó un collage que después fue muy revelador creo que es muy bello eso de de participar en algo en que uno participa de forma ciega yo recuerdo haber leído el guión y haberme fascinado con el personaje y también la ambición que uno tiene de estar de quizás ser no sé aunque suene ridículo hacer algo que sea relevante hacer algo que genere reflexión hacer algo que sea que sea importante aunque sea para uno y yo creo que como actor eso es algo que me interesa y me motiva pero después esto fue muy bello y de cierta forma revitalizante participar de un proyecto que antes de que ocurriera el estallido social estaba hablando del estallido social estaba hablando de ese tipo de un tipo de gente que después que siempre ha estado pero ha estado más bien oculta y que se manifiesta en ciertos contextos y digo revitalizador porque porque un poco reafirma las convicciones que uno tiene como que uno intuye básicamente al momento de involucrarse en un proyecto y la del impacto que uno puede generar o que se puede finalmente uno no sabe eso está todo totalmente fuera del control y el poder ver después de unos meses o después incluso de un año ver ahora mirar para atrás y ver como Araña estuvo tomándole la temperatura a esto antes de que siquiera ocurriese es algo que uno a mí por lo menos me reafirma y me hace sentir que que claro ese salto al vacío ese salto de confianza muchas veces motivado por la intuición motivado por algo subconsciente bajo lo cual no tenemos ningún control pero es aceptado y hay que seguir persiguiendo ahí y hay que seguir buscando y en ese sentido me siento muy agradecido de haber participado de este proyecto y honrado de verdad haber podido participar y aportar desde mi lugar sí este es el acto de fe del cual hablabas Andrés este y que a mí me da una certeza si ustedes quieren absurda de que nos vamos a encontrar muy pronto este en otro festival en la proyección de sus próximos proyectos este en una sala de cine en en un espacio que sea más amable y que sea que nos dé más posibilidad en la cercanía que sabemos que que a todos nos encanta muchísimas gracias Alejandra Mercedes Pedro Andrés felicidades por la película este muchas gracias al festival este gracias por acompañarnos en esta edición de Screening to Streaming del Festival de Cine de Guadalajara en su edición de Los Ángeles este y yo me despido como suelo hacerlo en mi programa de radio este no es este amenaza es promesa yo soy el more y nos podemos ver en muchos lados pero seguro seguro nos vemos muy pronto en el cine adiós gracias gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias